hola hola truth seekers true seekers pero esperaría pasar un buen día este hoy les vamos a hablar de del libro este el libro spare el príncipe harry uno de los hijos de la princesa diana lo que es la monarquía inglesa este bueno que es lo que pasa que este hombre hizo un libro la cual todito nos podemos este nos podemos relatar no podemos ser relacionados con eso porque o sea los tormentos que vive que vive este príncipe son son episodios y si se ha sido días que son comunes y corrientes para cualquier otra persona pero que es lo que pasa la forma de pensar de esta gente por lo menos de este príncipe y fue un tanto desordenado un tanto desubicado como por ejemplo dice al lado de la fruta al lado de las frutas y vegetales yo la sentí pasar al lado mío y está hablando de su esposa en su esposa me que es lo que pasa que sea que es lo que pasa que sea esta mujer está manipulando al pobre el príncipe y el príncipe anda tiene la cabeza muy muy gruesa este tiene el cráneo muy muy grueso para el hombre poder fijarse de eso cualquier hombre humilde y con instinto se da con la cabeza cuenta de que hey bueno que lo que pasa aquí algo está andando raro ¿no? pero son son tramas de la realeza chale pichón otra que dice bueno en un viaje que se lanzó el príncipe Harry para para Escocia dice si ese ella se ella es realmente mágica yo pensé incluso las gaviotas las gaviotas lo saben este es el hombre que obviamente está en una emoción está en ese momento que está sintiendo esa emoción inmensa porque está en otro país está está disfrutando con su esposa ¿verdad? eh con el dinero que que obtiene haciendo que pues porque o sea la la reina tal cual como está como estaba antes de irse ella firmaba los pasaportes de cada quien de cada uno de los nosotros ¿no? bueno ahora no sé bueno están gozándose un puyero con la eh con con el dinero de los taxes y el IVA que acumulan de los ciudadanos como todo el que 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 viva cien por ciento oh hell live the king ¿no? como quien dice bueno ya dice que es lo que el universo está tratando de decirme por de probar mi de probarme de mi hermano y de mi y de mi pene es es no sé porque o sea estos dramas son tan son tan equis de cualquiera cualquiera ha pasado por miles de estos así y uno no está escribiendo un libro de eso nosotros en realidad somos las celebridades aquí somos los reyes y reinas que gobiernan en este mundo el pueblo no esta gente no estos dos tres payasos que se la dan de que ay no porque yo tengo más porque tengo tal cosa esta gente con la realeza creo porque hace un tuqueo aquí allá en la política creo que se la dan porque tienen todo el dinero del mundo creo que están más encima de uno eso están muy muy equivocados eso no no tengo la prueba la cual hay como demostrar esto todavía pero muy pronto muy pronto van a ver la la diferencia de las cosas otra frase otra frase otra frase que se lanza el príncipe Harry dice y puede llevarme un cactus por tres millas de un sitio a otro este este con un misi atado pero yo no podía ver pero yo no podía ver sus labios él está hablando de su ex novia y crecidia bonas no sé y bueno estos estos datos los notó el príncipe Eugene pero como les vengo diciendo true seekers esta gente vive en en son príncipes verdad son de la realeza tienen tienen como para viajar tienen dinero y este x lo otro yo no estoy criticándolo porque por lo que ellos tengan sino muchísima gente los van a criticar a ellos pues por por la forma en que ellos piensan una forma pobre de pensar ¿no? la gente ya está empezando a dudar pues porque la gente su propia gente en Britania se da cuenta que hoy el príncipe está yéndose para para Iraq empieza eh que dice que 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 absorbiendo consumiendo drogas y x verdad y tiene un una cantidad de muertos de 25 25 talibanes verdad o sea la gente lo ofendió mucho pues ofendió mucho esa gente dice oye pero bueno que lo que pasa pues mucha gente diciendo que por allá en Britania las cosas se están tornando de mal en peor pero que es lo que puedo decir o sea eh la era está empezando a cambiar muchas cosas eh por ejemplo el gran reset el receso está ahí a la esquina las cosas empiezan a cambiar y y bueno hay que bueno hay que estar iluminado esté iluminado esté salvado del otro y empieza a sufrir esa vaina no pero bueno ahí estamos ehm aquí hay otra 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 otro comentario ahí controversial en el libro del libro que dice una mujer más vieja que le gusta que le gusta los los caballos en nachos me trató como si fuera un stallion joven como un caballo un caballo joven y tal que ahora estaba hablando con una de las con una de las mujeres que que tuvo relaciones sexuales con el que perdió su virginidad a sus 17 años en su en su autografía explosiva ay que vacilan con esta gente te lo juro con este hombre mejor dicho porque se se bien lo que hay risa esta realiza este drama de realeza no mucha gente más bien está criticando a este hombre pues porque o sea más bien está después de después de tener una familia como la que tiene de dinero y eso están con ese con esos tramas locos de que no que por qué tal me pasó esto entonces voy a hacer esto entonces me hicieron aquello entonces cualquier otra persona así tal cual que por eso digo que nosotros vamos a nosotros pasamos una una juventud de a full de magia y hacen dos cosas que igualmente rico más que ellos y no estamos escribiendo libros acerca de eso y es una forma muy muy rara de como para un príncipe de hacer dinero y quien dice no sé eso me recuerda que estoy trabajando ahí en un libro espero ahí bueno un apoyo tú sabes yo les aviso les voy a empezar a poner este link abajo para que puedan empezar a obtener libros no y puedo empezar a hablar ahora de eso es porque o sea ya yo ya estoy a un 80 por ciento ya en un libro completado no es un pedazo el libro como un tipo enciclopedia no pero contiene ahí las bases las bases físico espirituales que nos permiten vivir una mejor vida una fórmula aquí como otra la última le digo coye dice este es el 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 tormento que he sufrido hasta el día de hoy vacílate el tormento un tormento traumático wow que drama vacila 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 lo que dice cuando yo era un niño mi padre agarró mi nariz y la jaló y la jaló jalando consigo el dedo pulgar entre los dedos entre sus dedos y diciendo agarré tu nariz yo creí yo creí que he sido gravemente desfigurado y este es uno de los tormentos que yo he sufrido que me ataca hasta el día de hoy un trauma guau cuando uno se pone a pensar que el hombre le habrá pasado hambre una semana al hombre que se yo tuve que beber agua y coleta no bueno mira los mira los príncipes y y reyes con esa con esa actitud no no sé qué es lo que intenta hacer si está dando lástima no sé si si el hombre tiene que confesar algo que ella ha hecho no sé si esa es su forma de no sé si esa es su forma de de verse importante con otras personas pero mucha gente parece que es un un niño o un carajito este quejándose por algo que por algo que todo el mundo ha pasado por lo cual todo el mundo ha pasado su forma de sufrimiento no es es igual de humano igual que uno pero por alguna razón no quiere hacerlo público no porque es su príncipe vamos a escribir esto es que cuando tiene los humus en la cabeza que están ahí durísimo y uno dice no que estamos haciendo osea ahí ya es parte tuya si te das cuenta o no de de lo que está pasando en realidad la megan tal cual esa después de que la meten ahí con con los con la familia de de ellos este eso andaba no que tal que tratando de buscar formas de de verdad sacar dinero de la familia este manipular gente como para llegar a a hollywood verdad a punta de lloradera este trata de ser famosa haciendo x vaina de su biografía que se yo ah y también llorándole al público y eso este este llorándole a la familia para sacarles dinero inclusive una vez estando preñada eh cayendo sin drama este vainas locas pues porque eh la mujer quería dinero pues y hasta amanece amanece no eh estaba estaba dando amenaza al principio de harry que se mataría a sí misma con 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 su hijo cuya si no le daba platos si no le daban los que ella quería pues que que actitudes más o sea más de niña es imposible ¿verdad? y estos son puros dramas de puros dramas de de ¿cómo se llama? de la realeza ¿eh? y que por así yo siempre digo no estoy feliz baby feliz feliz ah verga la gente que se me olvide vamos a respirar elevar la frecuencia elevar la energía y elevar la vibración porque ¿qué es lo que pasa? o sea nosotros en realidad somos somos ricos nosotros en realidad somos celebridades en este mundo jeje Arbel Addy ya lo sabe jeje y eso estamos ahí con esa fuerza ¿verdad? y y tenemos libertad sobre todo libertad de ser lo que queramos lo que podemos ser ¿verdad? y quiere ser si 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 uno es rico si uno es este si uno se ve bien uno es joven ¿verdad? porque uno quiere porque uno se mantiene se uno uno trabaja para eso ¿verdad? ¿verdad? nada se obtiene por no hacer nada nada se obtiene sin sin dolor sin fuerza sin práctica sin esfuerzo ¿verdad? todo llega a eso todo llega a eso con esfuerzo todo llega a eso con disciplina todo llega a eso haciendo las cosas así mismo así mismo bueno true seekers true seekers como les vengo diciendo nada fácil este este bueno eh dale like dale like dale like ahí espero que les haya gustado y suscribanse para más este eh aún sigo haciendo eh eh lectura de palma lectura de tarot ¿verdad? algo limpieza de hogares así espirituales y y así moviendo esparciéndose la positividad la magia eh la energía positiva y atrayendo magia a este mundo ¿verdad? este espero les haya gustado este goza su puyero le mando ahí le mando energía positiva para allá para allá para allá agarra ahí agarra ah take that take that take that ok recuerde si ustedes mismos ustedes son su propia celebridad y ustedes pueden dedicar editar su su vida a que sea la para que puedan vivir de la mejor forma posible ok bueno bueno para eso se la hay como les vengo diciendo espero les haya gustado y bueno sean buenos ahí con con su gente su familia no importa si están solos amén se sumin así mismo un cien por ciento verdad y para adelante y para allá si es sencillo bueno adiós no 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 no